Yo voy a dividir mi, voy a tratar de poner dos temas. El último, cerraré mi tema con el tema de tránsito y la propuesta de de VEDA o de no permitir confinamiento de motores, que me gustó el título. Miren, al principio creo que vimos una información acerca de la extracción indiscriminada de materiales desde los ríos y hay que aclarar, existe el procedimiento de dragado en los ríos que se otorga un permiso en las márgenes o en la lecho de los ríos, luego que ha tenido un taludo, una llegada de materiales hacia zonas cercanas a comunidades. Y estos permisos se le otorgan a Grancera y a empresas que se dedican a esto para aprovechar el material que de allí se extrae, arena de pegar, arena fina, arena de pañete y los demás materiales. Obviamente que actualmente aquí se tiene una extracción discriminada con ausencia de regulación del estamento que establece la ley 6400 sobre medio ambiente de la República Dominicana y la ley 176-07 para caer en la responsabilidad que tiene el ayuntamiento en los territorios en los que generan este tipo de trasiego de materiales y sobre todo donde se encuentran las minas. El ayuntamiento como gobierno del municipio tiene una responsabilidad constitucional de gobernar todo el territorio al que le corresponde. Y de hecho la misma ley 176-07 permanece con un artículo en la que la explotación de ese tipo de medios de material se debe de pagar al municipio una tasa de un 3% de los recaudados en bruto por esa compañía. Esto no ha sido fácil porque no lo han visto como medio de ingreso. Yo le diría que en una ocasión habíamos planteado en la sala capitular la regulación de la explotación de este tipo de minas y demás en favor del municipio porque porque si bien es cierto que eso es producto de la naturaleza la la protección o la regulación a la extracción de este tipo de material debía de ser directamente no solamente con la vigilancia del medio ambiente sino con la vigilancia de la unidad ambiental del ayuntamiento la cual genera el ingreso por explotación de un 3% a favor del municipio y que esto se puede utilizar estos fondos para mejorar el entorno medioambiental del municipio y hacer inversión en las comunidades en las que se encuentran estas minas de extracción de materiales. Con respecto al río lo que pasa es que se desequilibra es decir hay un desequilibrio del medio ambiente, del hábitat, de la riada y sobre todo genera lo que llamamos la degradación de las cuencas que para la conducción de agua hacia lugares de reservorio como son las represas y demás que son la garantía de reserva de agua que tenemos eso sí afecta al medio ambiente y a la oportunidad de conservación del agua porque se erosiona entonces todo el entorno capa vegetal cae al río porque ya no hay resistencia no hay estabilidad hacia ambos márgenes y eso genera esa depresión entonces ahí viene como encadena la depredación de árboles y zona productiva donde se producen entonces inundaciones y demás por no tener el control y regulación de medio ambiente y de los técnicos que puedan otorgar estos permisos. Pero cómo se ha beneficiado las ferreterías que hacen extracción porque no tienen costo más que de llenar el camión, transportarlo y ahí finalmente la producción final para el uso de construcción. Coño es un negocio redondo y el ayuntamiento permite la venta y el trasiego sin ninguna participación o costo por parte de estos extractores, de estos que extraen ese material. Y no solo eso. Eso es una deslealtad comercial. Vemos también cómo hay grandes acopios de ese material en distintas partes. Aquí cerca de aquí en la esquina hay un reservorio de materiales traído del río Yuna de aquí a donde está la denuncia y nadie dice nada. Eso hay ahí un costo de una riqueza, una riqueza sin costo para ese propietario de ese material cuando lo trae del río y lo pone en su negocio para la venta. Hay una diferencia y una ganancia de capital que no pasa por ningún lado. Así si es bueno y yo no tengo derecho también a explotar de forma que me beneficie como le está beneficiando sin ningún tipo de miramiento en la conservación de las riadas y de que nosotros tengamos estabilidad en esos suelos. Vuelvo y repito, existe el permiso de dragado de río porque es necesario porque el reservorio de agua necesitamos la canalización de las mismas aguas. Pero si lo extraemos, si lo dispersamos, el agua se dispersa y crea inundaciones y daño a la propiedad y pierde vida humana. Entonces, ojo con eso y esperamos que Medio Ambiente, el ayuntamiento para el 2024 se coloque en una posición verdaderamente de administrar su territorio. Entonces, lo dejo hasta ahí. Es que la ley de los ayuntamientos es una ley muy poco aplicada. Todavía es una ley que es como a lo que convenga. Estamos llevando seres individuos que dicen ser municipalistas, que dicen conocer. Por eso hay una diferencia. Lamentablemente, tú puedes poner la candidata de rescate de RD. No tienen la experiencia, no tienen el bagaje en la administración pública, que por eso tenemos que reconocer que el candidato del PRM, Alex Díaz, se coloca en mejor condiciones para gobernar porque ya es conocido, tiene una experiencia de administración y se le ha dicho a la población de que sería el próximo alcalde. En esas condiciones hay que hacer esa comparación de experiencia y es lo que se requiere. No se puede ir a inventar al ayuntamiento por todos los retrasos que tenemos de cumplimiento. Pero la ley municipal se debe aplicar. Para mí, como gobierno municipal, debe ser aplicada al pie de la ley. Lo dejo ahí como reflexión para quienes extraen de forma indiscriminada los ríos, los materiales de los ríos. Y finalmente, con respecto al tema del tránsito, por favor, no me luce descabellado que pueda existir, vuelvo y repito, lo que se denomina confinamiento de motores, solo y exclusivamente por procurar reducir como alternativa para reducir... A tu número público, por favor. Ah, sí. Para aquellos que tienen su motor, que no se van, que no pueden usar su... No, no, lo que estoy hablando... Que llamen a Francia para que lo muevan. No, porque no es que estoy de acuerdo en el final, que no es descabellado pensar en la procura de protegerlo a ellos mismos. Lo que hay que bajar es la velocidad. Entonces, señores... Vamos a movilizarnos al paso. Por ejemplo, no se lo voy a decir. Yo quiero pedirle a producción que nos permita dar un mensaje de fin de año por cada uno de nosotros. Yo quiero desearle lo mejor que para el nuevo año sea un año próspero, tanto para nosotros, nuestra familia, para el país, para nuestra ciudad. Recordemos que estamos entrando en la etapa de elegir los hombres y mujeres que habrán de gobernar el municipio. Entonces, tenemos que reflexionar y tenemos que superar la idea de que nuestro voto tiene un valor económico. Más bien tiene un valor emocional, político, pero sobre todo de conciencia. Y de desarrollo. Y de desarrollo, de plan de desarrollo. Yardyán. Bueno, pedirle a la gente, ¿verdad? Aquellos que van a conducir, que básicamente la goce. Pásala bien. Si lo puede hacer en familia, mucho mejor. Pero si no, bueno, trate de sacar la parte positiva de todo. Y si usted va a conducir, respete a los demás. Respete su vida y la de su familia. Y vamos a reducir la velocidad. Y con eso, pudiéramos nosotros estar impactando y consiguiendo resultados más positivos que lo que ya tuvimos en la época de Navidad. Así que, cuídense. Pásela bien y cuídense. Nayegra Montt. Sí, quizás no me correspondería a mí dar este mensaje, sino a Carolina. Pero ya que estoy en sustitución de ella, cuídense. Tal como dice Yeryan, piense que el 31 y primero no es ni el final de un año ni el comienzo de uno, sino de la continuidad de su vida y de su familia. Procure preservar ese valioso tesoro que nos regala Dios. Y piense que el 2024 puede ser un mejor año para usted, siempre y cuando usted haga lo necesario para vivir en armonía, en prosperidad. Y nada, que Dios le bendiga desde acá y para toda su familia. Feliz año. Bueno, básicamente dos cosas. Reflexionemos para ser mejores y para bien. Ese es mi deseo para este año 2024, que abra una nueva etapa de esperanza y que tratemos solamente de ser mejores y que todo sea para bien. En esta despedida 2023 nos reencontramos la próxima semana para el 2024, martes 2 de enero.